Por él, concede el Señor a tus tierras, a estos niños, encontrar seguridad y riqueza en la gracia de tus misericordias y haz que protegidos por tu bendición en este cortejo procesional, se mantenga en continua acción de gracias y te bendiga reposante de aléctrica. Por Jesucristo nuestro Señor. Como siguiente punto tenemos permiso para el levantamiento de Andas a cargo de Álvaro Pachiller y Flor Ángel de María Azul Zicaján. Buenos días, Reverendo Padre, Leobardo, al nombre de todos los niños, devotos a las imágenes de Jesús Nazareno, queremos autorización para llevar el nombre de Andas a cargo de los niños, devotos a las imágenes de Jesús, y así podremos actualizar y así podremos actualizar a más niños. Buenos días, Reverendo Padre, de God Top F, en nombre de todas las piñas de todas las piñas del arte, a la imagen y las majejas de todos los colores y pedimos y pedimos nuestra organización para condenarnos la presencia del libro a la realidad de Dios y así intervinciamos a nuestros niños y entonces para la gloria de Dios por todos estos niños que nos representan también a nosotros con la misericordia de Dios pues yo les concedo este permiso que ustedes han solicitado, que Dios les bendiga el Señor esté con ustedes la bendición